Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes 10 de enero y son las 11 y 20 de la noche ¿Sí? Estamos así, pero ¿por qué? Pues porque estos días estoy un poco bastante lo que viene siendo hasta arriba de trabajo y esto significa que entre que hace malísimo y no apetece salir a la calle para entrenar y todas estas cosas y que tampoco tengo mucho tiempo para poder entrenar pues que aún así tengo que intentar seguir cumpliendo con los entrenamientos que tengo hasta hoy pues porque los retos que vienen este año tela que ayer ya anuncié en Twitter, que por si no lo habéis visto os lo dejo aquí abajo, que ya me he inscrito a dos carreras y estoy en lista de espera de una tercera que las carreras tienen tela pues bueno, como este año viene bastante interesante en cuanto a retos, pues hay que estar ahí al pie del cañón cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo ¿Y qué ha pasado? Que eran las 8 de la tarde, creo, o algo así, 8 y algo y me he puesto a hacer rodillo como un loco y me he tirado dos horas haciendo rodillo que me han salido 70 y algo kilómetros pero bueno, el vídeo de hoy no va de esto el vídeo de hoy me ha jodido un poco porque justo estaba mirando YouTube antes de ponerme a grabar que ya cuando estaba haciendo rodillo estaba dándole vueltas a ver a qué hacer, a qué hacer, a qué hacer y tal y he visto que Valentí ha hecho un vídeo bastante similar a esto pero bueno, mira, como yo ya tenía la idea y también con el tema este del Everesting y tal ya llevo tiempo dando la caca pues lo voy a lanzar igual entonces, a ver he estado haciendo cálculos y sois unos cabrones porque yo dije lo del tema de que si llegábamos a los 8.848 suscriptores en este canal el de vídeos diarios y también en el otro, en el principal que por si no lo habéis visto que como veo que hay muchos que sois nuevos por aquí os lo dejo aquí abajo pues que si estos dos canales llegan a esos suscriptores pues que yo me comprometí a hacer el Everesting Challenge en el muro de Aya entonces, ¿qué pasa? que he estado echando cálculos y lo que he visto es que estamos a 2.000 suscriptores nada más de llegar a esa cifra y estamos creciendo una media de unos 100, 150 suscriptores diarios lo que se resume en que si seguimos a esta marcha como los últimos 7 días que son los cálculos que yo he hecho pues dentro de 15 días se supone que tendríamos que estar haciendo el Everesting Challenge entonces, a ver yo quiero hablar muy seriamente con vosotros punto número 1 ya veis estos días, esta semana como está lloviendo en el País Vasco o sea, creo que de aquí a 10 días han dado lluvia y nieve o sea que para entrenar voy a tener que chupar mucho rodillo y la verdad que muchas cuestas no voy a poder hacer entonces, esto es una de las primeras cosas que me, entre comillas es medio imposibilita a poder llegar a las mejores condiciones posibles para hacer el Everesting tal y como, entre comillas me había comprometido que sí que lo voy a hacer que no me estoy rajando pero sí que lo que estoy viendo es que lo estoy haciendo tan bien que es que lo veo demasiado precipitado tener que hacerlo a estas alturas y la otra cosa que veo es que realmente hacer una cosa como el Everesting Challenge en el muro de Aya es una cosa muy, muy, muy exigente que también requeriría pues en gran medida estar bien preparado tener fuerza y todo eso y entonces teniendo en cuenta que yo he empezado la temporada hace dos días como quien diría ¿sabes? pues no sé yo si voy a tener ni la fuerza ni la resistencia ni el tono muscular como para poder hacerlo en el muro de Aya pero ahora va relacionado el vídeo estoy pensando en hacer primero un Everesting Challenge en un recorrido algo más normal entre comillas que aún así el reto ya también se las trae y luego ya reservarlo para un poco más adelante cuando la preparación también se acorde pues para hacer ya el intento gordo ya con el llamamiento e intentando hacerlo avisando con tiempo y todo eso para que todos podáis venir o al menos los que os apetezca pues hacerlo en el muro de Aya entonces os voy a explicar un poco a través de qué herramienta yo suelo hacer rutas cuando no conozco las zonas por las que ando y todo eso en bicicleta para ver pues tanto kilómetros como desniveles cuánto sale es la herramienta que es una beta pero bueno es la herramienta que tiene Strava para hacer rutas entonces os la voy a explicar un poco por encima en qué consiste y cómo funciona y entonces lo que os pido ahora a vosotros después de que veáis el vídeo de cómo funciona esto si no sabéis pues es que me mandéis a mi Twitter o aquí a los comentarios o a mi Facebook o al Instagram vuestras sugerencias de ruta de haciendo el Everesting Challenge me da igual si es en Valencia si es en Granada si es en Madrid si es en los Pirineos o tal o sea lo que quiero es que también os estrujéis un poco la cabeza y me lo pongáis complicado ¿sabes? o sea lo podéis hacer tanto subiendo varias veces un mismo puerto como lo que aquí ya sí que sería chulo enlazando varios puertos o sea sé que por la zona de Pirineos y tal no habría ningún problema pero eso es lo que os lanzo porque al final mejor que una persona o sea que alguien autóctono su zona no va a conocer por lo cual mira pues puertos de vuestra zona o montañas o lo que sea pues mira sugerírmelo y lo haremos así así que lo dicho os dejo con el editor de rutas y así vosotros ya me mandáis vuestras sugerencias bueno lo primero que tenéis que hacer es evidentemente entrar a vuestro perfil de Strava y ya veis ahí que en el signo del plus sale crear una ruta entonces os llevará a esta página que veis aquí que aquí pues ahí arriba en el buscador en la parte superior izquierda pues pondréis el nombre de vuestro pueblo en la zona en la que queráis que podáis diseñar la ruta yo en este caso he puesto San Jean de Pie de Port porque me acuerdo que hace unos cuantos años cuando estaba compitiendo hice un stage en los Pirineos y por esa zona sé que hay bastantes puertos y he pensado hoy así un poco de manera improvisada que si empiezo a hacer la ruta tal y como estáis viendo simplemente anidando un punto con otro que esto no tiene más misterio porque es tipo el Google Maps pues podría enlazar tantos puertos en no demasiada distancia aunque luego sí que se me ha ido un poco de madre como para poder sumar esos 8.848 metros que habíamos comentado lo que sí que os diré y aconsejo es que hagáis una ruta en la que salgan un poquito más de 8.848 metros o sea que si me hacéis una de 9.000 tampoco pasa nada para que así en caso de que la herramienta tenga algún mínimo error pues no nos quedamos a medias entonces es lo que habéis visto por aquí o sea más allá de ir marcando la ruta que además puedes hacer y deshacer pues lo bueno que tiene es que aquí abajo si hacéis clic en el botón os muestra la altimetría de la ruta que estáis haciendo entonces así pues tendrás los datos no sólo de la ruta con la altimetría sino también de los metros acumulados y una estimación en cuanto a horas del tiempo que puede tardar en hacer la ruta aunque ya os digo que en este caso va a ser bastante superior porque creo que hace un cálculo sobre unos 30 kilómetros por hora de media o una cosa así vale entonces una vez guardada la ruta lo que sí que os recomendaré es que la guardéis con el hashtag de Everesting Challenge o Day y pongáis ya si queréis pues mi sugerencia o vuestro nombre o lo que sea o ejemplo 1 o ejemplo 2 o realmente como lo queráis es importante también que la guardéis como público y una vez ya la hayáis dado a guardar veréis que arriba en el navegador os muestra un enlace entonces lo que tienes que hacer es con este enlace es como os he dicho coger, copiarlo y pues en este caso yo voy a hacer la prueba con Twitter pero la idea es que me lo compartáis conmigo a través de alguna de mis redes sociales en este caso pues por ejemplo si lo hacéis con Twitter pues lo que os recomiendo es que hagáis poner el hashtag de Everesting Challenge pongáis oye no hay huevos para hacer esta ruta que he hecho aquí en esta zona y tal si queréis mencionarme aunque sí que estaré pendiente del hashtag de Everesting Challenge también y pues así ya yo podré echarle un vistazo que a todos los que vaya echando un vistazo le daré al favorito así que si por lo que sea no he dado favorito a vuestra ruta pues volverme a pasar para que esté pendiente y nada así veremos a ver qué es lo que podemos hacer así que dicho esto entre todas las propuestas elegiré algunas y estoy pensando que muy probablemente lo que haré es sacar entre comillas a concurso a través de mis redes sociales a ver cuál es la que más os gustaría que hiciera el primer Everesting Challenge porque ya os he dicho que con el tema del muro de Haya que hay que subirlo 43 veces pues ahora a estas alturas de temporada lo veo un poco complicado siendo sinceros así que nada lo dicho mandadme vuestras rutas como digo siempre muchas gracias por ver este vídeo por estar ahí nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias!